Paola Ortiz, nuestra compañera, está también cubriendo allí el debate, la disertación de las distintas personalidades que se encuentran en el Polimena. Y te saludamos, Paola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Te comento que aquí estamos viviendo la inauguración muy prontita, dentro de pocos minutos, que ahora comienza a la presentación de la 15ª Cumbre Social del Mertesur. Mientras tanto, nosotros seguimos entrevistando y recorriendo el policial de Polimena, donde están todas las organizaciones y delegaciones de los distintos países. También referentes políticos, en este caso, tenemos la voz de María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, que nos contaba lo siguiente con respecto a esta cumbre. Bueno, estamos siendo parte con este histórico, también en el marco político que se está dando esta cumbre. Creo que es importante resaltar que esta cumbre, que son los pueblos, que son las organizaciones sociales, las que sostienen en el marco turma de los valores políticos, creo que estamos dando un ejemplo de la Unidad Latinoamericana y del camino, que estamos marcando, en general, los distintos sectores y las distintas políticas públicas que estamos analizando en las comisiones, que tienen el eje transversal todas, de Derechos Humanos, de Inclusión, del trabajo como una herramienta, como la principal herramienta de inclusión. Así que, pues, esperamos que las conclusiones a las que revemos sean muy propias, para continuar en el trabajo de profundización de buena Latinoamérica. Bueno, de esta manera, pasaba por aquí María José Dugaldini, con su visión y su mirada de esta cumbre del Mercosur y la importancia de que todos los temas y todos los trabajos que se están llevando adelante están atravesados por la temática de Derechos Humanos. Te comentó, Daniel, que Carlos Tomás no va a estar presente, como lo anunciaba más temprano mi compañera Silvia Fernández, pero en su lugar tiene Julio Rosales, que es director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Como verás, y se escuchará en el fondo, hay bombos, banderas, muchos cánticos y una fuerte emoción porque inicia esta cumbre. El canciller Timerman sí, entonces, está confirmado para las 19.30, alrededor de las 19.30, ¿verdad? Exactamente, Timerman está confirmado, Francisco Pérez también y Gilberto Carvalho, ministro, jefe de la Secretaría General de la Presidencia de la República, también está confirmado. El único que no va a venir es Luis Almagro, ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, que no está a venir. Esa sería la lista de los panelistas que ya están confirmados y los que no, no, con este cambio de Carlos Tomás por Julio Rosales, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo.